Si you run away, we can run away I know you think about it everyday How can I say no to that pretty face? Baby, we can leave today Te juro como tú me gusta, no me gusta nada Hace tanto tiempo que en mis sueños te buscaba Quiero estar contigo cada madrugada Y que me despierte con un beso tu mirada Baby, let's run a, run a, run a, run a, run a, run away now Run a, run a, run a, run a, run a, run away now Con la luna llena, solos en la arena Run a, run a, run a, run a, run away Run a, run a, run a, run a, run a, run away now Run a, run a, run a, run a, run away now Con la luna llena, solos en la arena You know me, baby Run a, 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 run away now Tú no caminas para ser mall Tú logras de cintura y temor Más tú te pasas por tu plaza Con tu cuerpo sembrando el terror Soy fanático de tu juego Tú eres coqueta sin ego Rompo el GP Dentro de ti me pierdo y navego Si no vamos a la fuga ni furia No puedes encontrar con mi plan de escape Solito en la arena Con par de botellas puede ser que te destapes Si vale, baby, que el pelo te jale Hightech soy un loco de menta Que todo le sale Será dominicana Colombiana Mi mexicana La firma americana Todos estos palomos roncan de dinero y plomo Pero llamo del silencio calladito Te la como el que me trae Ay, ay En un viaje sigue poniéndome high Y así me trae Ay, ay Tú si me gustara te toca darme like, baby Runa, 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 runa Runa, 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 runa Runa, 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 runa Solito en la arena, solito en la arena Bajo la luna llena, tome todo esto morena Con la luna llena, solo yo en la arena Quiero quedarme contigo, de la noche a la mañana Quiero perderme tu envío, como ese fin de semana Desde el polo norte hasta el polo sur Quiero recorrerte a Palayar Si me dices cosas tan bonitas Puedo darte lo que necesito Quédate conmigo, quédate conmigo I'll leave it all behind just to be with you Run, 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 run away now Run, 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 run away now Con la luna llena, solo se traerá Run, 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 run away now Solito en la arena, solito en la arena Bajo la luna llena, tome todo esto morena Con la luna llena, solo se la arena Run, 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 run away with you Run, 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 run